Yeah, motherfuckers, deformo el ritmo de los compases No hay alcance, estoy en trance, este beat está en otra fase Apolion escupa estas malditas frases, como ácido muriático Como roco te dan por el ano, prendo la house con gaspropano Desde las sombras sale este maníaco con estigmas demoníacos Oliendo a cigarro alcoholizado y algo drogado Como un robot fui programado para causar caos Los llevo a volar al infinito como un alcatraz Necesito escuchar sus gritos de dolor para alcanzar la paz Descanso cuando veo su tronco cerebral partido a la mitad Su corazón deja de palpitar, pongo su cráneo en un altar Suena Witch House, pato en tu cabeza y hago un Torstown Esta mierda los hace agonizar, los deja con parálisis cerebral Pierdo la calma cuando la sangre de su cuello deja de brotar La masacre no termina, corto tu barriga, tus anginas, tu vejiga, tu vagina la destrozo Mi obra causa morbo pero no me importa, yo escribo en mi folio con la sangre de su hermoso coño Con la sangre de su hermoso coño Toco follo y al último degollo, el mayor placer es cuando llego al coito Voy con todo, rompo todo, fumo porros como sesos y me embarro en el lodo Soy desagradable por mis pensamientos malvados y locos Por mis acciones y reacciones ante todo Mi obra causa morbo pero no me importa, yo escribo en mi folio con la sangre de su hermoso coño Con la sangre de su hermoso coño Desde las sombras observas como prendo mi cigarro y te destrozo Voy con todo, rompo todo, fumo porros como sesos y me embarro en el lodo Soy desagradable por mis pensamientos malvados y locos Por mis acciones y reacciones ante todo Corto tu barriga, tus anginas, tu vejiga, tu vagina La destrozo con mi morbo Termina con esto el amo del caos Hijos de puta, váyanse a su house Apolio, Neike, Jei, Escuatón y Plum ¡Gracias!